Comunidad universitaria, mi nombre es Waldir Fonsilva, ingeniero mecánico de profesión, egresado de la especialización en docencia universitaria de nuestra querida Universidad de Magdalena. Tengo una maestría en ciencias físicas del SUBE Caribe, egresado de la Universidad de Cartagena y tengo un doctorado en ciencias gerenciales, egresado de la Universidad Rafael Bioso Chacín de Venezuela y convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Dentro de mis propuestas a la comunidad universitaria, destaco la principal de todas. Vamos a descentralizar la universidad. Vamos a iniciar ese proceso de descentralización en donde las decanaturas, los institutos de investigación, los grupos de investigación, los procesos de autoevaluación y de acreditación tengan su presupuesto. No podemos continuar en la misma línea de la centralización presupuestal de nuestra universidad. De la misma manera, le apuntaremos a la ética profesional. Debemos tener un discurso coherente en donde la ética respalde todos los procesos institucionales, en donde desde el punto de vista tanto administrativo como operacional y de laboratorios, realmente sea la ética profesional la que direccione este tipo de procesos. Vamos a crear para nuestros docentes un fondo de cualificación docente, el cual sea pertinente para cada una de las áreas del conocimiento y que a la vez le permitan a docentes de planta y catedráticos poder acceder a este tipo de recursos para que, digamos, culminen su proceso y cualificación docente en diferentes áreas del conocimiento, desde especializaciones, pasando por maestría y culminando con el proceso de doctorado y postdoctorado. Vamos a crear el Centro Metrológico del Caribe con el objeto de captar nuevos recursos, recursos novedosos para nuestra querida Universidad Magdalena. En ese orden de ideas, el Centro Metrológico funcionará de la mano de cada una de las decarnaturas y de los institutos de investigación. También vamos a impulsar y a fomentar todo lo que tiene que ver con la granja solar. Es hora de iniciar un proceso en donde la granja solar, las energías sostenibles, la energía fotovoltaica, impacten en nuestra querida Universidad Magdalena. Deseamos que ese tipo de propuestas apunten a generar nuestra propia energía. De la misma manera vamos a impulsar la residencia universitaria para nuestros estudiantes foráneos y autóctonos de nuestra población. En ese orden de ideas, la residencia universitaria le apuntará para que nuestros queridos estudiantes, aquellos de bajos recursos sobre todo y aquellos que apunten a algunas políticas que se deberán institucionalizar, participar de este tipo y tener acceso a este tipo de residencia universitaria. De la misma manera, también vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con un observatorio climático, astronómico y tecnológico del Caribe. En ese observatorio vamos a vincular a la comunidad, tanto universitaria como la comunidad en general. Vamos a participar con docentes y estudiantes de macro proyectos de desarrollo para nuestra institución. En ese orden de ideas es importante recordar que nosotros debemos abrir convocatorias transparentes y que sean nuestros docentes, catedráticos, de planta, estudiantes y comunidad en general que se puedan postular para participar de este tipo de procesos. Asimismo, también vamos a impulsar un fondo que permita fortalecer los laboratorios de la universidad. No podemos continuar en la línea de que no hay consumibles para hacer prácticas de laboratorio. Ese tipo de insumos los debe garantizar la universidad. Entonces, en ese orden de ideas nosotros debemos impulsar la creación de un fondo el cual le apunte a la continuidad de este tipo de recursos. Por último, quiero presentarles mi propuesta incluyente más no excluyente y que definitivamente nosotros le estamos apuntando al crecimiento institucional de nuestra querida Universidad de Magdalena. Muchas gracias. 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 Gracias.